Hay un Perú para cada quien. Muy buenas horas, estamos en Innovación TV, tu televisor amiga de la educación, de la cultura, de la ciencia y tecnología. Y en esta vez estamos para darles una información de carácter, se podría decir, muy alegre para todos aquellos que integran la institución educativa Federico Castro. Tanto de los exalumnos, pero los llevamos dentro de nuestro corazón. Para nosotros siempre van a ser estudiantes y personas que los consideramos dentro de la institución. Y para los alumnos, lógicamente, y a todos los padres de familia que han tenido gratos momentos de construir la educación de sus hijos, junto con tanto el personal docente, el personal administrativo del Colegio Federico Castro. Sí, se trata justamente del anuncio del reencuentro federiqueño, ¿sí? Mediante un almuerzo de confraternidad. ¿Qué nos dice la subdirectora del Colegio Federico Castro, la profesora Mónica? Me aúno a la invitación que el promotor está manifestando. Invito a todas las promociones de la institución educativa que sea una de nuestras actividades en este 19 aniversario de vida institucional. Cumplimos 19 madreservas, ¿no? Según los votos institucionales y con su presencia va a dar realza a todas nuestras actividades. Así es, nos queremos ver este 1 de septiembre a eso de las mediodía, 12, ¿no? Y esperamos, pues, la participación de las diferentes promociones. Un abrazo para todos ustedes. También pueden integrarse desde ya a algunas actividades previas. Supongo que no todos los alumnos, pero los exalumnos. Están invitados, están invitados a hacer las coordinaciones respectivas. Recuerden por intermedio de mi Facebook o mi teléfono, 9772-85034, para poder, con todo cariño, darles a todos ustedes un buen recibimiento en este reencuentro federiqueño. ¿Algunas últimas palabras, profesora? Los esperamos a todos. Gracias. Muchas gracias.